Bueno, el único día en el que no hay seguridad en ese lugar es el domingo. Y casualmente o no, el domingo fue cuando los delincuentes ingresaron. Es una de las hipótesis que tiene hoy el Ministerio Público Fiscal que está trabajando en esto para determinar que algún tipo de inteligencia previa hubo. Y evidentemente conocían también los movimientos, conocían los horarios, conocían esto de que el domingo justamente no había seguridad. Pero estamos en contacto, Guillermo, con el Procurador General, Jorge Canteros, que nos va a aclarar un poco el panorama. Doctor, ¿cómo le va? Natalia y Guillermo, los saludamos. Hola, buen día. Un gusto saludarlos y tomar contacto con Norte Grande Federal. Tengo, escucho una descarga permanente en la conversación. No sé si se puede mejorar eso en el audio. Vamos a tratar de trabajar para solucionar el inconveniente, doctor. Yo lo bajé, bajé todo lo que podía, el tono del teléfono, el tono del audio del teléfono, pero se escucha mucha descarga. Bien. Ahí ya están trabajando desde el control, doctor, para mejorar la recepción suya. ¿Qué nos puede contar o qué se sabe de la investigación, de las primeras horas de investigación, doctor? Bueno, ustedes, yo escuché atentamente el relato inicial que hicieron ustedes. La verdad es que ayer yo tomé conocimiento de este hecho inusual, verdad, porque repasábamos anoche con el doctor Fernando Eñín, que es un juez de cámara local, un juez de cámara civil, que fue directivo del Aeroclub Chaco, que fue quien puso este hecho en conocimiento mío. Le pedí al ayudante fiscal en turno, al señor Abregu, yo le Abregu, que se constituya en el lugar. Él lo buscó al fiscal de turno, fueron juntos. La verdad que eso significa un avance importante en la investigación penal preparatoria, que el fiscal esté en el lugar del hecho, que dé las primeras indicaciones. Se hizo presente el gabinete científico, la división criminalística de la policía. La policía está a cargo de este hecho, colaborando con el Ministerio Público Fiscal, y la verdad es que, bueno, no es usual que se robe un avión. Nos decía anoche el doctor Fernando Eñín, que en 30 años, que estuvo repasando, digamos, los anales de estos hechos delictivos, prácticamente este es el tercer hecho que se produce en los últimos 30 años en la Argentina, de que se roben un avión. De verdad no es algo habitual. Pero estos aviones son muy, muy codiciados por la gente que los utiliza para el narcotráfico, porque ayer también explicaba a los directivos del Aeroclub Chaco, el piloto del avión, el señor Pastori, que es el piloto del avión, que estos aviones tienen mucha autonomía, son aviones antiguos, tienen una fabricación del año 70 o 72, es decir, 50 o un poco más de años de fabricación, pero están en excelente estado, tienen un alto valor en el mercado, este avión cuesta 250 mil dólares aproximadamente, y tienen una capacidad de carga cuando se les retiran los asientos de los acompañantes, tienen mucha capacidad de carga, autonomía, de verdad, fíjense que el avión voló más de cuatro horas para aterrizar ya en territorio boliviano, cruzó rápidamente, salió de la Argentina, cruzó todo Paraguay, ingresó a Bolivia, y se lo pudo detectar a través de una aplicación, verdad, que con el número de matrícula funciona, se lo pudo detectar aterrizado en territorio boliviano. El fiscal Recio está trabajando con las autoridades nacionales aeroportuarias, está trabajando con la policía de seguridad aeroportuaria, está solicitando a través del gobierno de la provincia, del Ministerio de Seguridad y Justicia, también conexión con autoridades bolivianas, ustedes saben que la comunicación de Cancillería a Cancillería es un trámite burocrático, engorroso, que lleva mucho tiempo, y acá lo que hay que hacer es agilizar para tratar de encontrar el avión y de recuperarlo y pedir colaboración al Estado boliviano, también para que lo ubique y se lo pueda restituir a sus dueños, verdad, si es que eso es posible. Así que también el doctor Recio está analizando su competencia, porque hay algunos autores de derecho penal y procesal penal que llevan este tipo de delitos hacia la competencia federal, pero en principio se trata de un robo, de un robo común, más allá de tratarse de una aeronave, así que por ahora el doctor Recio mantiene su competencia y sigue a cargo de la investigación penal preparatoria. Bueno, si bien es muy reciente este hecho, la hipótesis es que el avión está en Bolivia, no sé que, porque la verdad usted decía, hace 30 años no se registra un hecho similar, ¿es tan fácil, por ejemplo, vender un avión de estas características en el mercado ilegal? Yo creo que en el mercado ilegal sí, porque estos aviones son utilizados para vuelos nocturnos, con pilotos que ni siquiera descienden, o sea que arrojan la mercadería en vuelo a muy baja altura, por la ductilidad que tiene este avión, por la maniobrabilidad que tiene, y por también esa autonomía que les dije, fíjense que con el combustible que se robaron del Aeroclub Chaco, llenaron el tanque seguramente, y con eso la cantidad de horas que volaron, porque no hay registros de que hayan parado en ningún otro lugar, y llegaron a un pueblo muy pequeño de Bolivia, supuestamente ahí hay una pista clandestina y pudieron aterrizar, ¿verdad? Y también, lógicamente, la experiencia que tiene el piloto que se llevó este avión, porque si bien llegaron cuatro personas, los investigadores de investigaciones complejas de la Policía del Chaco, sospechan que solamente el piloto fue en el avión, y que el resto se retiró en algún vehículo con el que habían llegado hasta el Aeroclub Chaco. Claro, claro. Ahora, si bien el piloto pudo haber volado a baja altura, para no ser detectado por los controles aéreos, ¿no? Pero también no hay registro, o por lo menos no han funcionado el control aéreo argentino, el paraguayo y hasta el boliviano, porque nadie alertó de una situación de un vuelo que no estaba autorizado, ¿no? Hasta ahora no hay ninguna novedad, ni de Paraguay ni de Bolivia, de que hayan denunciado un vuelo irregular de este tipo de aviones, de este avión en particular, y aparentemente tampoco fue detectado por el radar del Escudo Norte que funciona en el Aeropuerto Internacional Resistencia, aparentemente, pero lo digo, todo esto, imagínense que tomamos conocimiento ayer en horas del mediodía, el hecho ocurrió, empezó a gestarse a las 0.40 del día domingo, en plena Nochebuena, ¿verdad? Y se presume que entre que lo movieron, lo sacaron al avión del hangar, cargaron combustible, hicieron el puente para ponerlo en marcha, porque lógicamente no tenían llave, se estima que el avión salió del Aeroclub a las 1 y media más o menos de la mañana y que voló unas 4 horas y media aproximadamente, ¿verdad? El doctor Recio está trabajando activamente con esta causa, hace un rato hablé con él y me dijo que en cuanto tenga novedades me va a informar y está en comunicación con todas esas autoridades aeronáuticas que yo describí recién. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, es muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias, igualmente. El doctor Jorge Canteros es procurador general de la provincia, el jefe de fiscales, dándonos detalles de esto que usted está viendo en imágenes, es el momento, estos son los delincuentes, que con total impunidad llegaron, no se sabe bien en qué, pero llegaron por tierra, lógicamente, hasta el Aeroclub Chaco, sacaron el avión del hangar, lo corrieron manualmente hasta el lugar de carga de combustible, cargaron combustible y se fueron. Se sospecha que solo una de estas personas que ustedes ven imágenes es quien piloteaba el avión, el resto se retiró por tierra, allí estaría una de las claves, para saber a dónde fueron, en qué se movilizaban, por dónde salieron, si es que salieron de la provincia o aún están acá. Sabían que justamente a esta hora y ese día no había seguridad en el lugar, sabían indudablemente cómo operar esta aeronave, actuaron con barbijos que dificulta la identificación y aparentemente actuaron también con guantes de látex que los investigadores encontraron, algunos de ellos, desechados en el lugar. Esta es la imagen de la cámara de seguridad del momento en el que se llevan esta aeronave perteneciente a la familia Nardelli, una familia chaqueña, que no sale del asombro, lógicamente, utilizaban esta aeronave para fumigar campos y vemos, bueno, cómo estos delincuentes se robaban esta aeronave en plena Navidad. El 25 de diciembre, pasada la medianoche, al menos cinco personas, cuatro o cinco personas llegaron hasta este lugar para robarse esta aeronave que se cree podría estar en Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!